Hola que tal amigos del canal Juega Pepito, en esta ocasión les traemos un nuevo tutorial para descargar e instalar en nuestra pc un juego llamado spark, es muy fácil y muy sencillo, en la descripción del vídeo les voy a dejar un link para que descarguen un archivo tipo winrar que contiene el juego y ya una vez descargado nuestro pc lo vamos a seleccionar y le damos a extraer aquí como ya saben clic al botón derecho de nuestro mouse y una vez terminada la extracción se nos generan varios archivos incluyendo uno ejecutable desde el cual ya vamos a poder instalar el juego en nuestra pc, vamos a seleccionarlo se llama spark y le damos ejecutar como administrador de igual manera clic al botón derecho de nuestro mouse y recuerden todo absolutamente todo hay que ejecutarlo como administrador y ya estamos en el juego vamos a probarlo para verificar que se nos haya instalado perfectamente en nuestra pc spark es un juego de disparos creativo es un juego tipo arcade de la vieja escuela tres en uno alimentado por la necesidad competitiva de estar en la cima de las tablas de la clasificación el exclusivo sistema de tiro engancha al jugador a medida que descubre más y más formas de crear combos hermosos y efectivos aquí en opciones podemos ajustar el volumen además también podemos jugarlo en pantalla completa o en modo ventana y nos indica qué teclas funcionan de nuestro teclado en la pc y 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, pues esto fue descargando e instalando en nuestra PC un juego llamado SPAR. Si les gustó este tutorial ya saben que pueden darle manita arriba o like, compartanlo, suscríbanse al canal, suscribirse es totalmente gratis. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Juega Papillito. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!